Los centros de día son una buena solución para garantizar las mejores condiciones físicas y cognitivas en nuestros mayores y ahora ya se pueden contratar libremente plazas libres de atención diurna dirigidas a personas de 60 años o más se encuentren o no en situación de dependencia. Los centros de día son un recurso sociosanitario que van dirigido a cualquier persona mayor que quiera acudir con un doble objetivo, por un lado lo que hacemos es atender a la persona mayor, bien sea frágil o dependiente, que pueda tener determinadas necesidades físicas, cognitivas o incluso sociales y lo que se hace es que tras hacer una valoración se le ofrecen servicios a la carta. Y por otro lado lo que le permite a la persona cuidadora de estas personas es que son centros que están cercanos a su propio domicilio y pueden coinciliar lo que es un poquito su vida familiar de forma que le mantienen a la persona mayor en su propio domicilio y pueden disponer de tiempo libre o tiempo de respiro para ellos mismos. Lo que hacemos es la persona mayor cuando viene, es un análisis tanto de la persona mayor como de la persona cuidadora y les damos servicios a la carta en función de lo que necesiten. Pueden venir al centro a hacer actividades de rehabilitación funcional, actividades más cognitivas, actividades más sociocomunitarias o de relaciones sociales y lo que hacemos es adaptarnos a sus propias circunstancias. Los beneficios médicos son muchos, lo que pasa es que nosotros aquí hacemos una valoración integral, es decir, que le damos tanta importancia a lo médico como a lo cognitivo, a lo funcional, a lo social y esa valoración integral lo que nos permite es hacer un listado de problemas. Y desde el punto de vista sanitario, pues valoramos desde su situación física, qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma, cuál es su situación nutricional, cómo come, si está perdido un apetito y si no. Desde el punto de vista de enfermería, pues un registro de constantes, es decir, cómo está su tensión, su frecuencia cardíaca, su respiración, su saturación de oxígeno, etc. Desde el punto de vista cognitivo, cómo está de rendimiento cognitivo, es decir, si tiene deterioro o no lo tiene, si desde el punto de vista afectivo está bien, si tiene algún problema conductual. Desde el punto de vista funcional, si es capaz de ser autónomo o independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y desde el punto de vista social, pues cómo interactúa, qué recursos tiene en casa, cómo le podemos atender. Y con toda esa valoración que hacen los profesionales, hacemos un listado de problemas, digamos una serie de diagnósticos que nos permiten hacer un plan de intervención y actuar. Para él está muy a gusto y muy acompañado, con buen servicio. Y yo para mí es una tranquilidad de que él esté bien y para mí también un espacio-tiempo para mí, para hacer las compras, para hacer todo lo que es necesario, incluso para estar con los hitos también. La experiencia muy buena, buenísima. Yo estoy encantada, estoy encantada porque aquí me lo paso muy bien, porque aquí pues tengo compañeras, casi amigas, y aquí canto porque es lo que me va, a mí la canción, me gusta la interpretación. Estoy con unos compañeros fabulosos, las chicas son fabulosas también, y así le quito un poco de trabajo a mi mujer.